Algunas habilidades ya no están en el Global Cooldown. ¡Van a quitar habilidades de Global CD! ¡Sí! Uy, que le da un porrazo. ¿Qué significa Global CD? Sé que muchos me lo estáis preguntando por el chat. El Global CD es cuando tiras una habilidad, ¿vale? Mira, yo tiro una habilidad. Tengo que esperar un tiempo hasta que tiro a la siguiente. Yo tiro esto y tengo que esperar a tirar la siguiente. Yo no puedo tirar la instantánea. Eso es el Global CD. No tiene más misterio. Eso es el Global CD. Yo tiro una y tengo que esperar para tirar la siguiente. Ya está. Tiro una. ¿Veis este segundillo? Pues eso es Global CD. Pues ahora algunas habilidades están fuera. Que significa que te las puedes tirar en cualquier momento. Hola a todos. En la siguiente actualización de la beta de Shadulance y el PTR. Hemos cogido varios hechizos categorizados como CDs de Burst. ¿Vale? Que son los CDs ofensivos. Por ejemplo, lo que hemos dicho de Cólera Vengativa. Hoja de la Sombra. Subidón de Drenarina. Pilar de Escarcha. Fuera del Global CD. Estos son algunos de los detalles en por qué hemos llegado a esta decisión. Y también nuestra intención en esta categoría de habilidades. Cuando decimos CDs de Burst, decimos habilidades como Cólera Vengativa o Poder Arcano. Que su principal propósito es aumentar tu daño o sanación cada 2 o 3 minutos. El típico CD que te tiras de pull. El uso óptimo de estas habilidades mayores pueden cambiar el ritmo del combate a tu favor. Y aunque son mecánicamente poderosas, nuestra meta es que elegir cuándo usarlas también se sienta satisfactorio y épico. Que tú cuando te tiras tu CD fuerte, quieres sentir que te sientes fuerte y que estás tirando una habilidad fuerte. Hemos mirado habilidades como Metamorphosis, Stormkeeper y Void Eruption como ejemplos buenos de ellos. Donde las animaciones, efectos visuales y los números de daño se alinean para crear una experiencia de juego satisfactorio. Metamorphosis quiere decir que cuando te tiras Metamorphosis, con el DH saltas, estuneas y haces daño. Y te transformas. Entonces, digamos que aunque esté en el Global CD, es una habilidad que tú sientes que estás usando. Dere que fuerte, ¿no? Stormkeeper. Aquí no sé yo si estás de acuerdo, la verdad. Porque Stormkeeper es simplemente que casteas. Haces así, casteas y ya después sí que es verdad que tus cadenas son instantáneas, ¿no? Y Eruption del Vacío también es un buen ejemplo. Tienes un tiempo de casteo. Explotas. Y todo lo que esté doteado le metes mucho daño, ¿no? Entonces, digamos que ese tiempo de casteo junto con la animación sí que es verdad que la Eruption del Vacío del Priest está muy bien hecha, ¿no? Vale. Muchos de nuestros CDs de Burst ahora mismo... Flaquean en este estándar. En el estándar que, claro, yo por esto entiendo que ni Metamorphosis, ni Stormkeeper, ni Eruption del Vacío van a entrar en el Global CD. ¿Por qué? Porque están diciendo que estas habilidades se siente bien usarlas. Tú tiras Metamorphosis y, aunque tengas que esperar para saltar, se siente poderoso, se siente épico. Cuando tú tiras Eruption del Vacío, aunque tengas un segundo de casteo, se siente poderoso. Porque cuando la casteas, pegas un petardazo y después, pues digamos que entras en la forma de la sombra tocha, ¿no? La forma del vacío tocha. Entonces entiendo que estas sí que siguen ese estándar, ¿no? Que aunque tengan un Global CD, se sienten... Son satisfactorias de usar. Aunque la del Chaman, como repito, no estoy muy de acuerdo. Decidme lo contrario, si no, pero yo no estoy muy de acuerdo. Vale. Entonces, vale, y he dicho que es que muchas flaqueaban, ¿no? La solución para alguna de estas habilidades ha sido añadir efectos adicionales al activarlas. Por ejemplo, Aluvión de Acero o Ascensión en el Chaman, que es lo que hace ahora en Shadowlands. Cuando tú te activas Aluvión, haces daño en AOE. Con el Chaman, cuando tiras Ascensión, curas en AOE, ¿no? Digamos, para compensar ese Global CD. Pero otras, simplemente no se ha podido combinar la funcionalidad con otra habilidad activa. Lo que ha pasado últimamente con un Holy Frenzy de los Decas, que no sé qué habilidad es. Pero todavía hay muchas habilidades, a día de hoy, que no hacen nada más que aumentar tus estadísticas o tu generación de recursos. Como, por ejemplo, Subiendo en Telenarina, Recklenes también, que es lo que te aumenta es el crítico, creo, ¿no? Ya está, poquita cosa más, o la Regeneración de Ira. Hemos escuchado un feedback muy claro en el que gastar un Global CD para hacer nada y simplemente potenciar las siguientes habilidades no es satisfactorio. Y estamos de acuerdo. Aquí Blizzard está diciendo, os hemos escuchado. Han tardado, pero... ¿Nos han escuchado? Podría habernos escuchado dos años antes, pero nos han escuchado con lo importante, chicos. Más vale tarde que nunca. Las cosas como son, ¿no? Podrían no haberlo hecho nunca, pero lo han hecho ahora. Y quieras que no, pues... Está bien, ¿no? Mientras que nuestra meta sigue siendo que cuando tienes una habilidad que esté en el Global CD sientas que esa habilidad está haciendo algo y que no sea simplemente tiras algo y tu siguiente habilidad se potencia, ¿no? Como, por ejemplo, el ejemplo de Metamorfosis, Erupción del Vacío. Pero, mientras tanto, como no tenemos idea de cómo hacer que estas habilidades de aquí se sientan bien, vamos a simplemente eliminarlas del Global CD para que se sientan más satisfactorias. Aquí está una lista, una lista provisional de las habilidades más relevantes que se van a quitar del Global CD. Y son las que habíamos visto antes, las que habíamos visto antes en el leak. Del D.K., Pilar de Escarcha, Potencial Arma de Runas. Druida, Berserker, Alineamiento Celestial, Encarnación Elegido de Lunes, Encarnación Rey de la Jungla y Ravenous Frenzy, supongo que será del Feral, ¿no? Cazador, Aspecto de lo Salvaje. Mago, Poder Arcano. Bueno, Icy Banes, Monge, Serenidad, Serenidad. ¿Y Tormenta, Tierra y Fuego o qué? ¿Esa no? ¿Tormenta, Tierra y Fuego? ¿Esa no? Supongo que sí, ¿no? Porque Serenity te la cambia por Tormenta, Tierra y Fuego, ¿no? Espero que sí. Espero. No sé, habrá que comprobarlo. Lo comprobaremos en la beta, no os preocupéis. En cuanto salga la build lo comprobaremos. Paladín. Cólera Vengativa. Bueno, es que todo es Avenging, 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 Avenging. Vale, todas las habilidades del Paladín. Priest, Spirit Shell. Oh, esa para el Dizzy es muy buena. Muy buena esa. Spirit Shell es el talento este nuevo que hace que durante 10 segundos todas tus curas en su lugar ponen escudo. Muy buena esa. Para el Rogue, Subedón de Adrenalina, Hoja de las Sombras y Vendetta. Para el Chaman, Ancestral Guidance. Eso es un talento, ¿verdad? Eso es un talento que hace que un porcentaje de tu daño y de tu sanación se reparta, ¿no? Supongo que creo que era esa. Del Brujo, Dark Soul Instability y Dark Soul Misery, que son las del Destrucción y el Afri. Y para el Warrior, Avatar y Recklenes. Agradecemos vuestro feedback en esta materia y apreciamos vuestra paciencia mientras trabajamos para mejorar estas habilidades en el futuro. Básicamente, Blizzard está diciendo, mira, nosotros queremos que todas las habilidades estén en el globo ACD. Queremos. Pero, ahora mismo no se nos ocurre nada para hacer algún cambio en esta habilidad para que en el momento que tú la pulses pase algo guay. Como por ejemplo, Metamorfosis y tal y todo ese tipo de cosas. Todas esas habilidades así que son más icónicas, ¿no? Que tú cuando la pulsas y sientes que estás haciendo algo. Entonces, mientras tanto, hasta que se nos ocurra algo, que puede ser dentro de dos años, vamos a quitarla del globo ACD. Blizzard. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Muy bien hecho. Sí. ¿Que han tardado un poquito? Sí. Pero mejor que hayan tardado o que no lo hayan hecho nunca. Aquí, yo desde aquí, desde mi casa les aplaudo. Muy bien hecho, Blizzard. Has escuchado a la comunidad. Te lo llevamos pidiendo muchísimo tiempo desde BFA. Y has tomado cartas en el asunto. Han intentado cambiarlas un poco las habilidades. No lo han conseguido. Seguimos descontentos. Y han vuelto a hacer otro cambio. Perfecto. De verdad. Blizzard. Muy bien hecho. Muy bien. Que pongan el té de maná del monje. Pues eso se lo dejáis en los foros, chicos. ¿Te vas aquí? ¿Al foro? Si veis que alguna habilidad también creéis que debería de estar, se lo dejáis aquí. Mira. Ya alguien se lo ha dicho. Monje. Té de maná. Invocar a Chihi. Invocar a Yulón. Que son cedes parecidos a cólera vengativa. Inervate. Té de maná. Hay mucha gente diciéndolo. Chicos. Os paso el enlace. Y si. De hecho. Lo han dicho. Han dicho aquí. Agradecemos que nos deis retroalimentación en esta materia. Pues escribidles aquí. Y les decís. Mira. También estaría bien que esta habilidad también funcione fuera de Google CD y demás. Os invito a que vayáis allí y se lo escribáis.